Después del MT de Aníbal Verón y después del asesinato de Darío Maxi, en una situación también distinta, se conforma el Frente Darío Santillán con organizaciones estudiantiles, con organizaciones de trabajadores ocupados, cuando también comienza nuevamente a surgir un sector de trabajadores más jóvenes en los sindicatos organizándose de otra manera, después de muchos años de sindicatos bastante manejados por los patronales, también jóvenes, hombres y mujeres más jóvenes que empiezan a organizarse y a pelear por mejores condiciones laborales en distintos lugares de trabajo, pero sobre todo en estatales y en docentes. El Frente Darío Santillán se conforma con una identidad múltiple de distintas tradiciones políticas de lucha y de organización de nuestro pueblo, hay compañeros y compañeras marxistas, compañeros y compañeras peronistas, con una tradición libertaria. Nosotros no entramos a la arena electoral para pensar un cargo como tener un diputado, una diputada, un legislador, sino para construir desde las organizaciones populares una alternativa político-partidaria. Es un camino. Nosotros queremos cambiar esta ciudad y cambiar este país, queremos una Argentina distinta. Y construimos todos los días para hacerlo, desde lo más pequeño, en un bachillato popular hasta en un barrio en La Boca o en un centro de estudiantes, en un terciario o en el sector rural. Eso lo construimos todos los días y tiene que ver con la construcción más político-social.